El gran premio Pedro Piñeirúa, Grupo 1 en la escala internacional, Copa Microzules. Saca ventaja por el medio de competidor número 3, Pat Robin. Si es por el medio, el 11, Contradiction. Medio cuerpo abierto, el 14, Brujo de Olleros. Mejora junto a los palos el número 1, Eubindo Azul y va en busca del puntero. Al frente del 3, Pat Robin. Pequeña ventaja a los encima del número 1, Eubindo Azul. 23 segundos, 16 sentencias en los primeros 400. En el tercer puesto, 4 cuerpos, el 7, Academia Coplín. Cuarto, ubicación abierta, el 14, Brujo de Olleros. A medio cuerpo, en el medio, viene Acción Dolonze, Contradiction. Y hay lucha en la vanguardia. Por dentro del 3, Pat Robin. Por el medio del 1, Eubindo Azul. Van en busca del puntero por el lado exterior. El 14, Brujo de Olleros. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior. Gana posiciones el 5, Raymanda. 45 segundos, 54 centésimas. Los primeros, 800. Y por el lado exterior, el 14, Brujo de Olleros. Estiró medio cuerpo. Ventana, sigue los palos. El 3, Pat Robin. Entramos el 7, Academia Coplín. Ya están. En la recta final. El 440 metros finales. Por el lado exterior, el 14, Brujo de Olleros. Disparó con tres cuerpos y medio de ventaja. Al segundo puesto, el 5, Raymanda. 1, 9, 79. Los primeros, 1,200. El 14, Brujo de Olleros. Se va con varios cuerpos de ventaja. Los sigue el 5, Raymanda. 120 metros finales. El 14, Brujo de Olleros. En primer plano, varios cuerpos de ventaja. El crucero disco. El 14, Grujo de Olleros. Gracias. 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 Gracias.